¡Hey buenas suscriptores! ¿Tú como es Town? ¿Verdad? ¿Cómo es Town? ¡Hey chicos! Hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo una reacción a una canción que vaya que produzco, ni siquiera sé hablar que creó controversia un poco por ahí y hoy la verdad es que ni siquiera he estado enterado de que iba a salir, vamos a reaccionar al chico perreo sola, el fucking remix así que vamos a darle, no vamos a hablar tanto, vamos a darle directo a la reacción, recuerda que te puedes suscribir a este canal porque si lo haces, Dios te quiere, vamos a darle live as seen, aquí está el chico perreo sola, Bad Bunny NS y Evie Queen vamos a ver qué tal, lamentablemente solo es el audio, yo quería un buen video, pero tenemos esto, así que nada, vamos a darle de por sí ese tun, 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 ¿saben? Ese ritmito, ese tempo que tiene al principio, como preparando todo para darle magnifique, señores, magnifique, sigamos no sé quién habrá hecho la base, pero hoy en día te puedo decir que eres un mago parte el amagazo, no es cierto, pero sos grande, eres grande amigo esa, esa basecita, creo que hasta la mejoraron un poco en este remix, porque suena belísimo ok, alargaron un poco el estribillo y me sorprende que la canción dure 3 minutos normalmente los remix de reggaetón duran 8 minutos, ¿saben? pero quiero ver cómo se ajustan, ¿sabes? se meten a este a este reggaetón ok, misma letrita, pero esa vocecita esa voz le da otra tonalidad al tema me gusta tal vez los remix luego no tienen tanta tanta pegada porque te acostumbras a escuchar la original y cuando escuchas un remix dices pero sigamos la voz de Bad Bunny me suena un poco diferente, como más alejadita ¿saben? como no en primer plano como segunda voz, ¿saben? pero a lo mejor son mis audífonos no lo sé déjenos que aquí en los comentarios se escuchan un poco diferente por ahí la voz del Bad Bunny del conejo maestro sigamos hasta cierto punto suena un poco a capela siento yo, a lo mejor porque no he escuchado el Yo Perro Sola original con audífonos o sea neta analizándola y escuchando detalladamente pero la siento un poco vacía aún así es un roll aún, ¿saben? en esta parte si hay arreglitos ¿saben? como ese pero si lo escuchan bien hay otros como arreglados súper predeterminados que luego vienen en sampleos de música pero ¿sabes? ya no se siente tan vacía broson antes de esta parte Bad Bunny maneja una estructura muy buena y siempre que reaccionamos a Bad Bunny la digo su tempo su como quieran llamarlo su vibra si quieren llamarlo para que la entiendan mejor siempre está como aquí arribita pum se va abajo a capela y cuando regresa es cuando revienta el beat y esa 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 fórmula la tiene muy bien manejada el Bad Bunny a capela otra vez bien va a capelita ¿sabes? y ya de repente regresa el boom bap y lo revienta eso me gusta mucho porque no es un tema plano así como base 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 un fade out y se acaba ¿sabes? antes se ocupaba mucho como nada más metenle un fade out o un fade in y ya no me importa vamos a pelear la vida es corta que puñeta tú mirabas tú no ves que te picheo y yo soy una atrevida pero contigo ya no quiero nice me gusta que cambien neta la estructura del tema o sea porque bro este luego sacan un remix y es lo mismo o sea literal canta las mismas partes el autor original y hasta el último meten órale ya vas tú ¿sabes? o sea en los remix es como de bro yo quería que lo cambiara ¿sabes? para eso puedes darte libertad en un remix analizando la más a fondo podría ser más una o sea más que un remix esto fue como una canción ¿sabes? o sea es una canción al final de cuentas pero como que siento que fue otra canción a lo mejor la misma tonadita algunas mismas algunas mismas estructuras todo pero con diferente con una voz diferente suena hasta distinta ¿saben? no lo sé ¿qué piensan ustedes? dejan aquí en los comments bro pero bueno ahí estuvo señores no sé qué les pareció este remix a mí la verdad eh agradezco agradezco que haya remix de repente hay veces que lucen más una canción cuando sacan un remix pero hay veces que no como que hasta dices como para ¿qué lo sacas? y luego meten 20 mil artistas en un remix que les digo al final de cuentas dura 10 minutos para que entre Farruko diga sus cosas y se vaya ¿saben? entonces no no estoy tan a favor de los remix en este sí me gustó lo que hicieron le variaron hicieron que los artistas ahora sí que invitados cantaron un poco el coro intentaran participar más en la canción que no simplemente que después de un estribillo le dan unas barras y regresa el estribillo y ya esa fue su colaboración ¿saben? pero no sé chicos ¿qué piensan ustedes? déjenme aquí en la descripción y nada espero que te haya gustado like, suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo shout out a mi bro JC JC ¿dónde estás? te extraño bro y nos vemos en otra no sé no no